Un día muy triste para todos nosotros por el reconocimiento a ellos por lo que hicieron y por lo que dejaron en Malvinas. Yo creo que nos da para muchas palabras, simplemente para que lo pensemos en nuestro interior, lo que ha significado Fabricio y Horacio para nuestra ciudad y para nuestro país en las defensas de las Islas Malvinas. Por ello es un nuevo aniversario que los recordamos con los que ellos han sido como héroes verdaderos que están cuidando ese pedacito de tierra que nos corresponde y que algún día va a ser nuestro. Bueno, la palabra del Intendente en vivo y en directo. Hoy estamos aquí en Plaza San Martín, se han acercado por supuesto familiares de Horacio y de Fabricio y también alumnos de la Escuela Bernardino Rivadavia. A este homenaje, a esta conmemoración con nuestra Escuela Bernardino Rivadavia y a ser parte de ello al resto de las instituciones secundarias que vienen trabajando en este proyecto Malvinas. Hoy nos están acompañando el IPET 71, también Paula Pizurno, chicos y Divino Corazón. Así que van a estar poniendo unas grullitas que fue la forma en que el año pasado encontramos de bregar por la paz y recordar a los héroes que cayeron en batalla. Están las grullas que han confeccionado los alumnos de la Escuela Bernardino Rivadavia abrazando este monolito que tiene la placa en recordación a los soldados Fabricio Carrascul y Horacio Giraudo. Una fecha muy sentida para los hernandenses y por supuesto para todos los argentinos familiares de Horacio y de Fabricio depositando aquí la ofrenda floral como cada 28 de mayo. Por supuesto vamos a guardar el silencio también. ¡Gracias!